Apuntes y bocetos militantes El esquema de intereses que compite por los espacios estratégicos de poder se constituye contrariado por sus propias contradicciones operativas. En el marco de las diferentes vertientes de izquierda y populismo sociales se construyen neocontradicciones basadas en eternas y antiguas contradicciones cosa que siempre capitaliza la derecha empresarial, policial, parlamentaria, judicial y militar. Y los conservadurismos, apéndices que fluctúan en los acuerdos del bipartidismo burgués. Está mal escrito, pero la idea, y además viene todo el marco de las normas jurídicas eclesiales. Norma, mores, morales, moral, eclesial, del jurismo y el estadio de los reyes. Sistemas oligárquicos. Enfim. ¡Gracias!